Hola, soy Bolito Mulerio y hoy le voy a dar un tips del por qué se celebra el Viernes Negro. Una de las tantas hipótesis que hay es que un día después de haberse celebrado el Día de Acción de Gracias, se vendían los esclavos a un precio súper económico. Entonces, por eso los dueños de plantaciones aprovechaban la ocasión para avanzar los lugares donde se vendían los esclavos para comprarlos mucho más baratos. Entonces, por eso se empezó a decir el Día del Viernes Negro. Durante todo el día estaremos ofreciendo las siguientes hipótesis del por qué se celebra Black Friday.